Continúa remesón en MinVivienda. Renuncia, viceministro de Agua. La ministra de Vivienda, Catalina Velasco, ya aceptó la renuncia de Aníbal José Pérez García, viceministro de Agua y Saneamiento Básico, que será reemplazado por la viceministra de encargo, Natalia Duarte Cáceres. Pérez García propuso su salida para finales de abril, pero fue aceptada a partir de esta semana. Es el segundo viceministro del Ministerio de Vivienda que renuncia en solo dos meses. Remesón en el Ministerio El pasado 16 de febrero de 2024, el viceministro de Vivienda, Felipe Argoín, renunció al carril. En enero, ya había renunciado Marcela Rey, la directora técnica en el sistema habitacional, y María Mercedes Molina, directora técnica de Espacio Urbano y Territorial. Este mismo mes, también renunciaron los dos subdirectores, Juan David Chigui, de Política y Apoyo Técnico, reemplazado en encargo por Daniel Contreras y Javier Villarreal, de Promoción y Apoyo Técnico, reemplazado en encargo por David Ochoa. Además, en febrero, en la dirección de infraestructura y desarrollo empresarial, la dirección más grande del ministerio fue aceptada la renuncia de la subdirectora de desarrollo empresarial, y salió el subdirector de programas. Además, el subdirector de proyectos presentó su renuncia hace diez días. Las cifras de vivienda tambalean. La Cámara Colombiana de Construcción Camacol anunció que las ventas del primer trimestre de este año son las más bajas de los últimos quince años en el país. Según Camacol, el mercado de viviendas se renuncio en un 30% frente al promedio del 2013-2019, que registró un 46%. Incluso registró una venta de 10.500 viviendas, una cifra menor a las que se vendieron en la pandemia, con un promedio de 14.700 viviendas mensuales.